20 niñas y niños de diversas edades participaron en una extensión del programa Educar para el Futuro, que brindó Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Prácticamente se les enseña todo el material que las unidades de rescate utilizan, pero a su vez se les hace un trabajo de difusión para que en la medida de lo posible nos ayuden evitando que sean utilizados. Los pequeños conocieron los equipos de bomberos y las actividades que ahí se realizan, además de conocer los peligros de jugar con cerillos en la cocina y en la vía pública. Mezclaron actividades de rescate con acciones de prevención a través de simulacros. Utilizar responsablemente los espacios en casa para no utilizar sustancias peligrosas, sustancias corrosivas, cuchillos, para evitar accidentes. Los padres de familia y los pequeños saben que es mejor prevenir que lamentar. Escalar y hacer amigos. Me dio mucha herdería ver eso. Pues está muy bien, fíjate, porque ya ves que los niños en la familia son vulnerables. En este caso, Protección Civil nos ayuda a los papás, que muchas veces nosotros estamos trabajando y estamos fuera, pues a que aprendan los peligros que hay en la misma casa. Y no solo eso, sino que también les enseñan los principios básicos de lo que es la resucitación. Los primeros auxilios, les enseña a saber cómo defender, ayudar a las personas y saber ellos ayudarse en un momento de crisis, de situación. Observaron y participaron en acciones de rescate vertical, extracción vehicular y primeros auxilios. Alberto Salinas, en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.